El gobierno de la URSS Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un miabuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa ni una espada. Un documental de mierda. El antiguo arte de insultar.